Este modelo no puede continuar institucionalmente hablando. Hay que hacer una constitución nueva. El punto central es la eliminación del poder judicial. Una reforma constitucional, una nueva constitución. Expoliación de Clarín, nacionalización del comercio exterior. Hugo Moyano a sus amigos les dice, yo ya pedí el ministerio que quiero ocupar si volvemos al poder. Es el ministerio de la venganza. Nacionalización y cooperativización de la banca, reforma agraria, reforma urbana. Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. Estatización de todas las empresas de servicios públicos. Y los miembros de la corte tienen que ser militantes nuestros. No acomplejados que cuando llegue el momento de la edad de jubilarse se vayan y abandonen el cargo. Ni piedad con estos hijos. Cuando volvamos, con todo muchachos.